Gracias, presidente. Y en términos de reglamento son 10 minutos para el voto particular. Efectivamente, son 10 minutos y estamos siendo cuidadosos de ello. Hoy me presento en esta alta tribuna para hablarle a dos públicos distintos, al foro interno de cada uno de ustedes, senadoras y senadores de la República y al pueblo de México, sobre todo, pues este día es el Día de los Demócratas. No ha existido en la historia reciente de nuestro país un momento como el que estamos viviendo ahora, un momento donde nuestra democracia esté en tanto riesgo como ahora, un momento en el que se haya desconocido, como hoy, el propósito de la política y el acuerdo de voluntades. Domina el discurso temerario del oficialismo, la cerrazón, la imposición y el reflejo de sumisión y obediencia ciega en lo que parece una inoficiosa discusión. Pero insistiré. Permítame, señor senador, a resguardo le pido, por favor, que ponga el orden. Este Senado no es un centro de diversiones, no podemos permitir que existan expresiones de esa naturaleza. A cualquier senador se le permite hacer. Le pido al área de resguardo que retiren a esa mampara o esa botarga, por favor. Gracias. 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 Le pido a la mesa que abra el reloj para que continúe el orador, por favor. Gracias. Adelante, senador Dante. ¿Con qué objeto? Sonido en el escaño del senador Dante. Objeto de que la indicación que usted dio sea reconsiderada, toda vez que nuestra intervención a través del senador Noé Castañón debe ser atendida por el Pleno. Y en este momento la descripción que hace la senadora Xochitl Galvez de un ejercicio regresivo y dinosáurico, pues hay que darle su margen de manifestación. Gracias. Así es, y por eso se detuvo el reloj. La mesa mantiene al límite de la congruencia y del decoro moral una conducción flexible. Adelante, señor senador. Gracias, presidente. Pero aún así insistiré, pues aquí entre nosotros hay excelentes personas, grandes seres humanos con valores muy claros, personas brillantes, estudiosas de la ley y preocupadas y preocupados por el bien de la sociedad. Senadoras y senadores, es a ustedes en particular a quien les hablo ahora en primer término. Me parece inverosímil que quienes se precisan de su conocimiento legal, de ser maestros constitucionalistas, estén el día de hoy apoyando esta aberración legislativa. Y en introspección les pregunto, ¿en verdad se sienten cómodos cuando les imponen algo como lo que estamos deliberando hoy?, ¿ya se les olvidó que todos los 128 en esta Cámara trabajamos para la sociedad mexicana?, ¿ya se les olvidó que nadie de aquí es empleado del presidente de la República o del secretario de Gobernación?, y aunque espero, pero no confío en que no suban enseguida una horda a argumentar falsamente que esto es algo que el pueblo demandó, lo cierto es que hoy destruirán instituciones que son producto de una lucha anieja del pueblo de tener un sistema electoral confiable. Lo que hoy vulneran es el mismo andamiaje que los llevó al poder, ese instituto e instituciones electorales del pueblo, de las y los mexicanos, instituciones que enterraron el autoritarismo, nos dieron alternancia, nos dan democracia y que liquidó al partido hegemónico y hoy ustedes los quieren restituir. Ahora me referiré brevemente a las inconsistencias del proceso y propuestas, pues ¿dónde está entonces la consulta a los pueblos originarios, a los pueblos afroamericanos?, ¿por qué este dictamen lo ha olvidado por completo, vulnerando sus derechos políticos electorales?, ¿dónde están los foros con la sociedad civil, con el INE, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?, ¿con los trabajadores que esta reforma planea dejar sin trabajo?, ¿dónde está la convicción de no desaparecer esa primera acta en los conteos de las cómputos distritales?, ¿cuál es la prisa?, pues, de aprobar algo que necesita mucho más trabajo legislativo. ¿En verdad están dispuestos a derruir todo el aparato democrático que todos los ciudadanos hemos construido en los últimos 30 años?, con tal de quedar bien con Bucareli y Palacio Nacional, todo por un capricho del resentimiento y el odio. Tengo que decirles entonces que tenemos visiones incompatibles del ejercicio del gobierno, pues no sólo es incorrecto tratar de gobernar desde el odio, sino que es inmoral. Y pueden ganar con imposición y obediencia servil esta votación, pero eso no la hace constitucional, ni les dará la razón, ni el derecho, ni la justicia, mucho menos la historia se lo reconocerá. Podrá seguirse hablando desde el púlpito palaciego de ciudadanos e instituciones como adversarios por el simple hecho de pensar distinto, de seguir persiguiendo y exhibiendo a quienes piensan diferente que ustedes, pero tampoco les dará eso la razón, ni el juicio del tiempo lo hará. Hoy ustedes no razonan, no dialogan y se dejan imponer. Y como ya es su costumbre en mis posicionamientos y en tribuna, les acuso y señalo por ello, por antidemócratas, por su falta de congruencia. Realmente, realmente me impacta cómo regresarán a casa hoy, cómo le explicarán a sus bases electorales sin mentirles que hoy volvieron a atropellar con su mayoría a la nación y al Estado mexicano. También sé, porque lo he vivido y sufrido, que las presiones son constantes, graves y difíciles de contener. Pero su voto está más allá de las amenazas y amagos, más allá de las venganzas y acciones que se cometen o se lanzan contra ustedes o incluso a su familia y la vida privada. Hoy debe prevalecer la dignidad, la valentía, la honra y la congruencia. No queden bien con quien quiere ser su dueño y apropiarse de sus convicciones. Queden bien con ustedes mismos, pues México entenderá y reconocerá su valor, no así su sumisión. Esa sumisión que sólo les traerá en ustedes el quedar impregnados con la vergüenza eterna de traicionar a la democracia. Hoy les pido, compañeras y compañeras senadores, valor. Valor para demostrar la independencia de esta Cámara. Valor para votar en contra de esta reforma regresiva. Valor para que desde su foro interno reflexionen sobre estas palabras y se opongan a cualquier cosa que atente contra la democracia. Demuestren que su transformación no es sólo destrucción. Quien vote a favor de los dictámenes que se discuten hoy, como les he dicho, pasará a la historia de México, pero pasará a la historia como una de las personas que avaló la erosión democrática de la República. Ahora bien, me daré un momento, por el contrario, para reconocer a quien hoy vote en contra de este atropello y dedicarle estas palabras, pues ya escucho voces que parecen querer condenar a quienes hemos hecho lo imposible por modificar y convencer a la mayoría de no avalar este fraude a la ley. Senadoras y senadores, votar en contra requiere una amplia convicción personal por un Estado democrático, no la seducción del fanatismo. Votar en contra sí requiere valentía y no ceder a la presión personal. Real, requiere enarbolar el juramento que hicimos de guardar y hacer guardar la Constitución. Votar en contra les da la libertad de la verdad, la oportunidad de regresar a casa, ver a sus hijos, a sus seres amados y decirles nuevamente, ha podido más mi convicción, pudo más el orgullo de la soberanía, del pensamiento libre, que la resaca de la vergüenza que marca de por vida a quien se traiciona a sí mismo. A quien vota en contra, entonces, mi respeto, reconocimiento y respaldo absoluto. Aquí, ahora, cambio de destinatario en este mensaje, pues estamos en el tema legislativo más importante, pero imprudente, de este senil gobierno. Hoy nos toca convencer a la ciudadanía de que se expresa en sus espacios y en las urnas para defender a México, que tantos años nos ha costado crear. Confío en la inteligencia de la sociedad, en la imparcialidad del juicio de la historia, en el restablecimiento de esta destrucción desde el texto constitucional que las mexicanas y mexicanos escribimos desde la fundación del Estado. Hoy México confirmará lo que en sólo cuatro años logró la ineptitud de este gobierno, pues están fracasados y derrotados en la actual gestión. Sólo les quedará la añoranza del recuerdo de una promesa de esperanza de México y que hoy siguen abandonando por la destrucción producto de su desesperación e ineptitud. Finalmente, ya no sólo le hablo al pueblo de México, le hablo en particular a mis hijos, a mi familia, a mis amigos, por ser primeramente ellos a quien debo responder por mis acciones, a quienes al final llegaremos a ver y a quienes por medio de las acciones inspiraremos orgullo o engendraremos vergüenza. Pero yo, yo hoy volveré a verles después de días de ausencia por estar buscando trabajar por la democracia mexicana, por buscar contener la destrucción de las instituciones surgidas del sudor y vida de tantos demócratas y les pediré perdón, perdón si es que no logro convencer a una mayoría de ustedes, pero sé que ellos reconocerán a quienes sí acompañan estos ideales, a quienes no declaran en política, sino los que hacen la política y defienden a México. Termino, presidente, consignando de nueva cuenta. Hoy nos ve México, nos ve el mundo, nos ve y nos juzga el pueblo y los electores, pero no sólo nos verán ellos a partir de nuestros votos, nos verán, señalarán y juzgará la historia. Voten en congruencia, senadores y senadoras. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.